Gracias por ver el video. 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 Gracias. Señor, 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 manos y manifiesto su contentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Victor, le recibo a ti Judy como esposa y le entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Julie, le recibo a ti Victor como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad y en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento y han manifestado ante la iglesia y los autor que supió su intención lo que Dios ha habido que Dios lo sembré a la hora. Abre de aquellos anillos El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno a otro en señal de amor y fidelidad. El Señor recibe esta alianza recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas alas que Victor y Judy se entregan y llenamos sobre ellos la abundancia de sus bienes. que vamos a compartir. que vamos a compartir. Victor recibe estas alas como prenda de la bendición de Dios y sigo de los bienes que vamos a compartir. que vamos a compartir. que vamos a compartir. ¿Está bien? Hermanos, hermanas, recordemos los dones especiales de gracia y amor porque Dios aborona el amor